Europa fue durante siglos el faro de ciencia en el mundo, pero seamos sinceros y directos, hace tiempo que dejamos de serlo. Solo hay que fijarse en quién ha diseñado o dónde se ha fabricado el móvil u ordenador que todos utilizamos. ¿Dónde miras este episodio? Por no hablar de tu tele. Y por supuesto, de dónde son las apps y servicios que más utilizamos. ¿Eres fan de Twitter, Instagram, TikTok, Facebook? Bueno, si todavía eres fan de Facebook, ve llamando al médico para una revisión, pero eso es otra historia que me despisto. El dato clave, la mayoría de las aplicaciones más usadas son todavía Yankees o Chinas. En otro episodio del No lo veas, estuvimos hablando de cómo en el mundo cada vez hay más unicornios de países que no son americanos ni chinos, pero conviene entender qué han hecho estos dos grandes gigantes para comernos en innovación. Hay muchas posibles respuestas, pero me gustaría mostraros dos gráficos y vosotros mismos veréis la respuesta. Spoiler, diversidad cultural y concentración de población. Esas pueden ser dos de las claves más importantes. Me explico. En este gráfico se muestra el PIB de las dos superpotencias junto con el PIB de toda la Unión Europea, incluyendo el Reino Unido. Estamos ahí en medio, pero la realidad es que Europa no es un país sino muchos. Esto es muy bueno para algunas cosas, pero también es malo para otras. Cada uno de los 27 tiene uno o varios idiomas. Tenemos diferentes leyes, cultura. Es decir, estamos avanzando hacia una unión, pero seguimos siendo muy diversos. Así que cada vez que una empresa quiere abrirse a un mercado grande como el europeo, tiene que trabajar mucho más, 27 veces más para ser concretos. Si hacemos un poco de zoom y nos fijamos concretamente en las ciudades, sacaremos el segundo motivo. Podemos ver que solo la región del delta del Yangtze, Shanghái y alrededores, tiene mucha más población que las 10 mayores ciudades norteamericanas. Y estas, a su vez, son mucho mayores que las 10 ciudades más pobladas de cualquier país europeo. Incluso solamente cogiendo Nueva York y Los Ángeles ya superas cualquier top 10 del viejo continente. Esta concentración de población es determinante para que una empresa pueda llegar fácilmente a un gran mercado. Por ejemplo, si lanzas una app centrada en servicios vinculados con una localización o abres una tienda en una ciudad, solo con intentar ir a esas dos ciudades yanquis ya tienes un potencial de casi 40 millones. Para conseguir el mismo resultado en Europa, excluyendo a París y Londres, que juntas suman unos 25 o 30 millones, necesitarías llegar a decenas de ciudades de muchos países con la complejidad que esto supone. El caso extremo es el de China, donde probando tu producto o servicio en una zona concreta, el delta del Yangtze, puedes alcanzar fácilmente a 150 millones de personas que viven cerca, hablan el mismo idioma y tienen las mismas leyes y cultura. Brutal. Sin embargo, no todo son malas noticias. Como decía antes, en Europa estamos cerrando el gap en inversión e internet ya no es solo yanqui como en el inicio. Cada vez hay más tecnológicas en nuestro continente y cae el peso de Estados Unidos. El hecho de tener tantas regulaciones y culturas diferentes también puede resultar un punto fuerte. Puedes probar tu empresa precisamente en contextos distintos. Eso hace que resulte difícil entrar en el viejo continente ya que las barreras son más elevadas. Pero quien las supere dispone de conceptos más robustos. Así que, como decía en un episodio anterior de el no lo veas, cuidado porque tecnológicamente no estamos nada mal comparados con el otro lado del charco. Y hablando del charco, la expresión gran charco, Big Pond, tiene ya cerca de 200 años. Se puso de moda a inicios del siglo XIX, cuando hubo una gran oleada de migración, especialmente el Reino Unido y Alemania, hacia los Estados Unidos. Los británicos, en su tan refinado humor, apodaron charco al Atlántico para autoconvencerse de que la travesía no iba a ser tan larga, apenas unas tres semanas. Más ideas en el próximo No Lo Veas.